agentes de la policía nacional apresaron un joven de 22 años de edad acusado del despojo de una motocicleta se trata del joven noel núñez alias el flaco quien reside en la sección los arroyos de esta ciudad quien de acuerdo a las autoridades despojó al nombrado junior castillo de la motocicleta marca taura modelo fénix 105 de color rojo y varios documentos personales en un hecho registrado el 22 de septiembre del presente año mientras era conducido al cuartel de la policía nacional el mismo negó las acusaciones en su contra pero no puedo decir me están causando de un robo que yo no sé de eso tuve yo soy inocente lo que para trabajando para una niña de dos meses de trabajo y lo que para trabajando porque una lata de leche piaje y está esperando y patrón mío para que me pagara mi cuartel para esta lata de leche tuve yo no soy inocente de eso no sé dan eso lo que me están cruzando a mí y la persona que te acompañaba tiene yo yo no conozco a nadie no sé quién es quién yo no con nadie vio lo que para trabajando y por qué tú crees entonces que estas acusaciones están en tu contra que inocente que tú sabes que uno era tigre antes tuve y se hace como 15 días 17 que salir preso de palacio tuve tú reconoces que hay gente sedente claro viejo estoy tranquilo tranquilo gracias de otro tranquilo y no tengo nada que robar y tuve yo lo que para trabajando para mi hija para mantenerla porque tiene son dos meses y pico oye estaba yo esperando el patrón en el queimado y me montaron de una vez yo soy inocente lo que me están hablando tuve y en la cualidad que tú estás haciendo en la cualidad entonces trabajando en construcción lo que aparezca para ese campo tú sabes de un motor que hay pero yo si no siento nada de eso yo no tengo problema con nadie viejo en el que más de más en el caimán allá en los arroyos estaba trabajada trabaja trabajando ahí pero el patrón mía para que me pagara para pagar a la teleche que cogí fiat y no llegó y ahí voy a llegar esa gente y me montan ni una vez el tn ariz mendi la antigua